Te doy, que tu luz solo te crees Como lo viví en mi tipo de amor Y te doy una vacuna Y yo en tu marquita tu boca A tu de la muerte y me llamo Y te doy una ciudad Oye mi cuerpo Mi cuerpo vive en esa ciudad Vamos a mirar Que mi cuerpo vive en esa ciudad Y yo le tenco menos tanto Que la cry del fuego ¡Dávi, déjare! ¡Dávi! ¡Dávi, déjare! ¡Suscríbete al canal!